El alcalde José Ignacio Landaluce ha recibido en el ayuntamiento al nuevo juez decano de Algeciras, Jerónimo García. El magistrado de la sección séptima de la Audiencia Provincial releva en el cargo al anterior decano, Alberto Ruiz, al que el alcalde ha dado las gracias por su trabajo y colaboración estos años. Landaluce ha puesto en valor la función de los jueces como parte del Estado de Derecho en el que vivimos y especialmente por ese plus de compromiso en una zona como es el Campo de Gibraltar, donde demuestran una gran valía y un buen hacer por garantizar la convivencia, la legalidad y la justicia. Jerónimo García y José Ignacio Landaluce han mantenido un encuentro de trabajo en aras de seguir colaborando entre ambas instituciones para seguir reclamando lo que Algeciras se merece como la zona de especial singularidad o más medios personales y materiales.